Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nueva información sobre lo que será la presentación de Konami Acerca de el nuevo mundo, acerca de SEXAL Lo primero era el Tokyo Game Show Estábamos pensando que ahí nos iban a revelar un poco de información Konami tenía dos días para revelar información acerca de sus juegos en este show Pero ya sabíamos que el segundo día, el día 27, iba a ser un juego exclusivo de Switch Creo que es, no estoy muy seguro Pero luego ya confirmaron que sí, efectivamente va a ser un juego por ahí Un juego que es punto y aparte de Duel Links Entonces eso nos dejaba la única esperanza del día 26 Eso era lo que ya les había comentado, el día 26 era posible que nos revelaran algo Pero luego también actualizaron que se van a concentrar más ese día en el juego y el anime de End Zero O End Zero, no sé cómo quieran decirle Lo bueno es que también confirmaron que iba a estar nada más 50 minutos esto Va a ser de 8 a 8.50 Entonces dijimos, ah pues seguramente esos 10 minutos va a ser para los demás juegos tal vez Pero ya con esto prácticamente era a lo mucho un trailer de SEXAL Entonces ya no nos iban a dar casi información, ya era prácticamente seguro Pero pues suerte, el día de hoy, hace unas horas Confirmaron que van a ser otro directo, punto y aparte, fuera del Tokyo Game Show Hablando justamente de Duel Links Y eso se va a llevar a cabo un día antes El día 25 es el día viernes A partir de las 7 pm de Japón Traduciendo los horarios Para México serían las 5 am Ustedes también pueden traducir sus horarios De todas maneras ya saben que como siempre Vamos a estar en directo viendo esta información Van a ver mi reacción de todo lo que aparezca en ella Pero por el momento vamos a hablar de lo que tenemos confirmado Que va a aparecer Y son 3 personas, 3 actores de doblaje O actores de voz como le quieran decir La última persona, el MC, es el caster nada más Entonces, el primero es Tazuku Hatanaka Perdón si digo mal los nombres Este primero es la voz de Juma Era obvio que iban a tener la voz del personaje principal Luego en segundo lugar tenemos a Toshiko Toshiki, no sé cómo se diga Masuda, es la voz de Shark Y por último tenemos a Mokoto Shimada Que es la voz de Bronk, el amigo de Juma Entonces, eso significa que están confirmando A estos 3 personajes como desbloqueables en día 1 No, no necesariamente Digo, si es posible que también salga Shark desde el día 1 Pero yo creo que se lo van a conservar para el primer evento Lo mismo pasó el año pasado con el Tokyo Game Show Precisamente cuando mostraron toda la información de Tool Links También invitaron al actor de doblaje de Zera Y Zera no fue de los primeros personajes Si no fue Scott Entonces podría ser que pase lo mismo Que Shark no va a ser desbloqueable al principio Pero que si sea de los primeros eventos Digo, ya con las filtraciones pasadas Con las recompensas de Portal Ya prácticamente estamos seguros Que los primeros personajes son Luma, Kotori y Bronk Si has visto este video, te recomiendo mucho verlo Estará en la descripción de este video O en la parte superior derecha de la pantalla En la pequeña y le puedes hacer click Ahí mostramos todas las recompensas Nuevas y viejas Y como dijimos Nada más están de los 3 personajes Que no incluyen a Shark Así que con eso nos apunta que Shark no venga al principio Pero bueno, ustedes me dirán en los comentarios También otra cosa que quería mencionar Es acerca de las imágenes que están usando Como podemos ver del lado derecho Vemos las sombras de Yuma y Astral Yuma es prácticamente seguro Que vaya a venir desde un principio Esto es una imagen promocional Siempre que tienen cartas en la mano No son las imágenes que van a estar dentro del juego Sino más bien Todo lo que se usa para promocionar el nuevo mundo Bla, bla, bla Lo que sí puede venir es en un tapete Seguramente va a venir este Yugi Con el Yugi de Darkseid Dimensions tal vez O tal vez con alguna pose de Yami Yugi Y bueno, esa imagen es inspirada en esta otra de Yuma Por si la querían ver al color Más o menos va a ser así Sí va a estar un poquito mejor Yo creo que va a estar más hacia adelante Y lo otro que quería hablar era de Astral El hecho de que se estén tomando la molestia De crear una nueva imagen Aunque sea promocional para Astral Es posible que luego tengamos como personaje desbloqueable A Astral Hoy en día también es el primer día No lo dudo mucho Pero igual, dejen en los comentarios Qué es lo que opinan acerca de todo eso Cuáles son sus teorías Eso será todo por este video Nada más era un poco de información No se olviden dejarle like al video si les gustó También no olviden suscribirse al canal Y activar el botón de la campanita Para no perderse del directo Viendo este show Y mencionando todas las teorías que tengamos Acerca de lo que veamos Ahora sí me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!